¿Por qué el tenis empezó en tenis desde tan chiquito también? Porque en la práctica deportiva estás hace muchos años. Bueno, yo vivo enfrente del Lima Golf y ahí siempre iba con mis papás, los voy a jugar. Mi mamá juega de chica también, también juega por la universidad, mi papá un poco más social. Pero sí, de chico los voy a jugar y bueno, empecé a jugarlo y me encantó. Me gusta mucho que sea un deporte individual también. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas que sea individual. Pero depende de ti mismo para mejorar, para ganar los partidos y eso me gusta. Has ganado el Ink Bowl de esta temporada. ¿Qué metas te has puesto luego de Wimbledon, seguir creciendo? El tenis se ha vuelto más competitivo que nunca, hay que viajar mucho para estar en nivel. ¿Cuál es la agenda que te has propuesto para este año? Bueno, después de Wimbledon regreso acá a entrenar y por suerte me han nominado para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud que son en China. Estoy esperando la confirmación del IPE, ojalá que se dé. Y bueno, estaría jugando los Juegos Olímpicos, después iría a Estados Unidos a jugar al US Open de menores. Y después de eso me voy a la universidad a estudiar y a entrenar tenis, competir ahí. Y bueno, mi sueño a largo plazo es jugar profesional después de la universidad que te prepara muy bien para esa etapa. Gracias. Gracias.